Hola deliciosos, ya estamos otra semana más en Rocío Cocina en Casa y esta semana os traigo una receta deliciosa, son unas ricas agondigas de tomate que yo os voy a dar los pasos para que os salga de rechupete así que vamos a verlos y aquí estamos con los ingredientes lo primero que tenemos es una pizquita de nuez moscada dos dientes de ajo laminados un diente de ajo bien picadito una pizquita de nuez moscada tres rebanadas de pan de molde sin corteza dos huevos unas hojitas de laurel media cebolla bien picadita harina una pizquita de azúcar leche dos latas de tomate triturado de 800 gramos 300 gramos de carne picada también la podéis coger o de pavo o de pollo o simplemente mixta pavo y pollo aceite y una pizquita de sal lo primero que vamos a hacer es nuestra salsa de tomate yo en una olla he puesto un poquito de aceite vamos a poner el fuego medio alto y esperamos a que se caliente una vez que está caliente vamos a poner nuestra cebolla bien picada y los ajos bien laminados una vez que nuestros ajos y nuestra cebolla ha cochado bien vamos a introducir el tomate triturado echamos nuestra pimienta negra una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar el azúcar es para quitar el acidez del tomate movemos bien introducimos nuestras hojas de laurel y ahora esperaremos a fuego medio 30 minutos y ahora mientras que tenemos en el fuego 30 minutos nuestra salsa de tomate vamos a empezar con las albóndigas el primer paso para crear nuestras albóndigas es en un platito pongo las rebanadas de pan y las voy a bañar en leche se tienen que mezclar bien el pan y la leche y vamos a reservar en nuestro bol de trabajo tendremos nuestra carne picada entonces añadiremos el ajo bien picado la nuez moscada y los dos huevos un poquito de sal y lo mezclamos todo bien una vez que nuestros ingredientes están bien integrados con la harina picada vamos a coger nuestras rebanadas de pan y las vamos a integrar igual una vez que tenemos todo mezclado tiene que quedar una textura esponjosa como la que veis y ahora el siguiente paso es hacer pequeñas bolitas más o menos todas del mismo tamaño y las harinamos y las vamos reservando o en un platito o en una espada de madera el siguiente paso es en una sartén bueno como veréis ya tenemos nuestras albóndigas hechas y el siguiente paso es en una sartén pondremos como un dedito y medio de aceite y lo pondremos pero la temperatura no tiene que estar muy caliente a la hora de echarla y esperamos un poquito bueno chicos yo voy a acompañar estas ricas albóndigas con unas patatas fritas pero si no tienes tiempo una manera muy fácil de hacerla es pinchando en esta tarjetita que va a salir aquí al microondas cuando tenemos el aceite medio caliente vamos a introducir nuestras albóndigas y así nos tienen que quedar una vez que ya las hemos frito ahora vamos con el siguiente paso nuestra salsa de tomate ya la tendríamos hay gente que le gusta con los glumitos solo que a mí me gusta un poquito más pasada por la pimer entonces voy a hacerlo y ya os muestro el siguiente paso una vez que hemos quitado nuestro laurel y la hemos pasado por la pimer vamos a introducir nuestras albóndigas y las vamos a dejar 10 minutos cociendo a fuego o bajo y este aceitito que ha soltado las albóndigas al freírlas lo ponemos también que le va a dar un sabor exquisito mientras que las albóndigas se van cociendo con el tomate durante 10 minutos yo mientras voy haciendo las patatas fritas y esta es nuestra receta de esta semana deliciosos espero que os haya encantado os haya gustado que la compartís con alguien muy especial son súper jugosas y buenísimas como siempre os digo comentadme cualquier sugerencia estoy a vuestra disposición dadle a me gusta suscribiros a aquellos que no estéis suscritos y dadle a la campanita para que os enteréis de cuando subimos vídeos nos vemos la semana que viene un besito y sed felices